Dios me llamó Dios me llamó Y su palabra yo creí El autor de la vida es Jesús Porque de tal manera amó Dios al mundo Que nos ha enviado a su Hijo Para salvación en toda la humanidad Dios me llamó Y su palabra yo creí El autor de la vida es Jesús El amor es de Dios Y el Dios me mandó Segurando a su Hijo que es Jesús El amor es de Dios Y el Dios me mostró Segurando a su Hijo que es Jesús Dios me llama a todos y nos ama a todos por igual Hijo que es Jesús Y el agua de amor nos ha dado el pan Él nos ha enviado un salvador Él es la raíz Él es la raíz Él es la raíz Él es la raíz Saludos Saludos Para todos nuestros hermanos Que hicieron ejecutar unos instrumentos para la integración de Israel El amor es de Dios El amor es de Dios Las rózadas Tamparo El amor es de Dios Mr. Jim Silver El amor es de Dios, y Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús. El amor es de Dios, y Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús. El amor es de Dios, y Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús. El amor es de Dios, y Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús, y Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús. Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús, y Él nos demostró, enviando a su Hijo, que es Jesús. Israel es mi pastor. Comandale vida, siempre en tu corazón.